Amigas, amigos, buenas noches. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, siempre al pendiente, siempre atento a los acontecimientos que generan interacción social y desde luego a los personajes que de una u otra forma participan en esa gran interacción social que mueve, que moviliza al estado de Guanajuato. Y ustedes lo pueden apreciar en la toma que está realizando mi hija Maribel, pues con ustedes el señor licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, delegado de la Secretaría de Educación en lo que es la región sur-oeste. Y pues, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Me parece que Mauricio, ¿cómo está? Pues ahora sí que no tan bien como usted, señor. Un gusto, como siempre, pues poder charlar con usted, agradecerle de antemano la atención que pues siempre le brinda a este medio de comunicación. Señor, muy bien, yo estoy muy agradecido con ustedes. Mando un saludo muy cordial a todo el auditorio de Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato y poniéndonos a las órdenes. Luego nos tocan estos contactos ya tarde y la verdad es que es un horario donde muchos se facilitan, porque ya estamos, pues no alguien dando seguimiento a temas de cierre de día y preparándolo al siguiente. Señor, pues usted siempre tan movido. Pues en primer término, ya temprano, amable auditorio, les comunicábamos a ustedes la insaculación del licenciado Gabriel Espinosa Muñoz al Consejo Estatal de Participación Ciudadana en la Educación. El licenciado, en nuestro auditorio nos ha estado preguntando, nos ha estado requiriendo que sí podemos informarles en qué consiste este Consejo Estatal de Participación Ciudadana en la Educación y del cual usted atinadamente forma parte. Bueno, yo también quiero comentar que el Consejo Estatal de Participación Ciudadana en la Educación es un órgano impulsado por el señor gobernador y que lo encabeza aquí en la parte operativa la doctora Yerosa Chico, está manteniendo su secretario de Educación. Este órgano, al que tiene esfuerzos, iniciativa o privada, tenemos ahí empresarios, investigadores, ciudadanos, padres de familia, la parte sindical también está representada en este órgano, pero además por otro lado, intervienen diferentes dependencias, señor Camarillo, que se agrupan en este órgano e identifica cuáles serían como los derroteros que pueden ir tomando el tema educativo en el Estado de Guanajuato. Yo le quiero comentar que está Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Económico, está Secretaría de Desarrollo Social, descentralizados como pudiera ser el Instituto Estatal de las Mujeres, el CODE, son diferentes dependencias y básicamente lo que hacemos es que sesionamos de manera permanente, identificamos las grandes líneas, por ejemplo en este momento el tema de la pandemia es un tema muy importante porque nos permite voltear a ver cuáles son los escalones de regreso a clases, pero además cuáles son los números y los indicadores que se van moviendo en torno a el tema de salud, que impacte directamente al cultivo, entonces de que este órgano tiene, reitero, como finalidad de tomar decisiones, revisar escenarios y ir perfilando cuál es el enfoque que debe tener el sistema educativo en el Estado de Guanajuato. Pues caramba, un panorama muy completo licenciado, amigas, amigos, a través de este Consejo Estatal de Participación Ciudadana en la Educación, ustedes lo acaban de escuchar, se pretende tener un panorama completo de cuál es la problemática educativa en el Estado de Guanajuato y como atinadamente lo dice el licenciado, pues en estos tiempos de la pandemia, estar preparados, estar de una manera con previsiones que vayan y revictúen en beneficio de los educandos, en beneficio inclusive de los propios padres de familia, que de esta manera pueden tener la seguridad de que en el Estado de Guanajuato el sector educativo está preparado para hacerle frente a la contingencia. Licenciado, hoy tuvieron una reunión, ¿verdad?, en el Consejo. Efectivamente, hoy por la mañana el señor gobernador presidiste a la reunión, y bueno, tuvimos también la llegada de cuatro nuevos integrantes a este órgano estatal, y en el entero básicamente lo que vimos son las líneas generales y el impacto que está teniendo el tema de COVID en la operación de las escuelas del Estado. Es difícil, licenciado, es difícil la cuestión del COVID, pero afortunadamente creo que la sociedad está respondiendo al llamado que el ciudadano gobernador del Estado, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, está haciéndole a la población, y podemos apreciar que ya la gente está haciendo más conciencia de la gravedad de esta situación, pero sobre todo está haciendo conciencia de que con la participación de todos, observando las medidas necesarias que nos marca la Secretaría de Salud, se podrá tener pues un avance significativo en materia de salud y por ende, llegado el momento, que nuestros muchachitos pues tengan un retorno a clases satisfactorio. Sí, el señor gobernador, el señor Diego Sinue Rodríguez Vallejo, nos marcaba una primera línea y él dice, antes que cualquier problema está la seguridad, está la salud de los habitantes del Estado de Bonomato, y en el rubro educativo la verdad son los alumnos, así es de que el patrón en la mañana hay que cuidar al alumno, hay que cuidar al maestro, hay que cuidar de la familia, y en torno a ellos que se van perpetrando las acciones, señor Camarillo. Gracias. Licenciado Gabriel Espinosa, delegado de la Secretaría de Educación en Guanajuato, aquí en lo que corresponde a lo que es la región sur-oeste. A la fecha, ¿hemos tenido algún contratiempo grave relacionado con la pandemia? Gracias. 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 Hemos podido observar en estos últimos días, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, como la delegación sur-oeste de Guanajuato ha estado muy al pendiente, inclusive con bastante interacción con los padres de familia. Hemos podido apreciar como la delegación publicita de diferentes maneras teléfonos, correos electrónicos, páginas de Facebook, para poderle dar una respuesta adecuada a las inquietudes que vayan surgiendo en torno por evento, a lo que son los procesos de inscripción, los procesos de certificación de fin de estudios, y desde luego a los procesos de nuevo ingreso para los muchachos. ¿Cómo ha respondido este tipo de dinámicas que ha implementado la Secretaría de Educación de Guanajuato, y en especial, en este caso, la delegación sur-oeste? Me parece que muy bien, yo les quiero comentar que en este momento en que las familias están en los hogares, tuvimos que ir encontrando, buscando y encontrando nuevas formas de comunicación, de mantener contacto directo, y las líneas que hemos marcado me parece que han dado resultado. Hemos utilizado, hay un término, redes sociales de manera permanente para que el POP esté perfectamente informado, para que también el maestro esté informado, pero además hemos utilizado esquemas de íntimo de entrada, señor Camarillo. ¿A qué me refiero? No solo es estar informando, sino estar estableciendo canales, de modo que un papá o maestro que tenga alguna duda pueda acudir con nosotros, y podemos nosotros darle respuesta también. Entonces, ha sido una dinámica interesante. Yo le quiero comentar que, por ejemplo, esta región, es la región en donde el uso preponderante en el proceso educativo fue WhatsApp. Entonces, eso nos abrió un panorama, de modo que nos estableció también ya redes de contacto con padres de familia a través de este medio, de la plataforma DIMS, que es una plataforma institucional de seguridad de educación, donde, si bien durante el proceso educativo o el ciclo escolar ese fue el mecanismo de comunicación, ahorita que estaríamos hablando de que estamos en periodo de vacaciones, en relativo periodo de vacaciones, establecimos ya contacto y tenemos comunicación permanente con grupos de padres de familia, para también ir conociendo cómo están viviendo las familias, cómo están percibiendo el proceso educativo, información de las propias escuelas, digo, las propias comunidades conocen qué pasa en las escuelas, qué pasa en los entornos, y eso nos ha permitido, pues, ir perfilando decisiones, no sólo acorde con la necesidad educativa de la autoridad, sino en atención a la propia necesidad de las familias y de los padres de nuestros amigos. Y fíjense ustedes, amigas y amigos, que no todo ha quedado nada más en esa interacción que las autoridades educativas, en especial las de la delegación sur-oeste, han implementado. También han ido mucho más allá. Tengo atendido al licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, de que se ha estado capacitando, se ha estado insaculando en los propios maestros diferentes temáticas, diferentes dinámicas, a efecto de que los mentores, en un momento dado, ya al regreso a clases, puedan asimilar y brindar un mejor servicio. ¿Qué tendremos al respecto, licenciado? Bueno, nosotros hemos partido de la planicia, licenciado Camarillo, de que el primer contacto con el alumno cuando regresamos a las aulas, si fuéramos, si fuéramos trabajando en un proceso que dio distancia, el contacto entre el sistema educativo y el alumno es el maestro. Entonces, en función de ello, es que hemos pensado que si tenemos un maestro que tenga no solo las herramientas, sino el estado físico, anímico y psicológico de atención al alumno, va a ser un primer filtro de contención. Por eso es que nos preocupa primero atender al maestro y que nos permitirá detectar también la necesidad de atención de los alumnos. Básicamente es el modelo que estamos siguiendo y yo le quiero comentar que a mí me da mucho gusto presumir a los maestros de esta ley. Tenemos excelentes maestros, maestros muy comprometidos, jefes de sectores supervisores también muy al pendiente y eso nos da la tranquilidad de poder decir a los papás que tengan la certeza de que volvamos a trabajar con ellos, pues estará todo un equipo ya listo y prepara y como bien se lo comenta, hemos ido aprovechando este tiempo del receso educativo para que los maestros se sigan preparando y bueno, reconocer ese esfuerzo que hacen los maestros y nuestros maestros. Y fíjense ustedes, amigas, amigos, en un primer término, más de mil maestros tomaron un curso de formación y capacitación para este objetivo que acabamos de mencionar. Y atinadamente lo dice el licenciado Gabriel Espinosa Muñoz y Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, lo reitera. Hemos platicado, amigas, amigos, con la mayor parte de los alcaldes que conforman la región suroeste de Guanajuato. Y todos ellos, amigas, amigos, han coincidido en que en la región suroeste de Guanajuato tenemos los mejores maestros del Estado y que desde luego todo ello es producto de una buena relación, de una buena interacción entre lo que es el Magisterio Guanajuatense con la delegación suroeste de Guanajuato. ¿Agrado tal? Licenciado, yo creo que no me dejará mentir, no tenemos problemas de carácter laboral con los maestros. Efectivamente, pensé que se había acordado la comunicación. Está bien. Efectivamente, hay una relación muy buena con el Magisterio. Yo quiero también conocer el trabajo que hacen las dos secciones sindicales, tanto la pereza como la pereza. Incluso tenemos un cuadrado. No sólo interlocución muy fácil, sino además un alianzo. Y a mí me da mucho gusto comentarles que cuando nos sentamos en la parte sindical es muy fácil generar proyectos. Por eso es que vamos trabajando y lo que usted comenta, el no tener en este momento conflictos laborales o programas laborales tienen que ver con que nos cuidamos todos. No se trata de una autoridad en contra del Magisterio o un Magisterio en contra de las autoridades, sino más bien todos nos riendo y todos pensando en los amigos como prioridades. Entonces, yo creo que sí, vamos en esa lógica, todo nos va bien y todos estamos trabajando a uno. Yo quisiera, estimado auditorio, dejar bien sentada una premisa. Y creo que todas y todos ustedes lo han podido apreciar. En el estado de Guanajuato, para el gobierno del estado, para el ciudadano gobernador constitucional, el licenciado Diego Sinuel Rodríguez Vallejo, ha sido prioritario atender el sistema educativo. Y de esta suerte nos encontramos, caray, por evento aquí en el municipio de Pénjamo, recorriendo diversas comunidades, nos encontramos con que se está construyendo una barda, con que se está atendiendo la infraestructura sanitaria, las canchas, y desde luego en comunidades como Palo Alto o de Abajo, pues la construcción completita de una escuela que ya adaptaba de muchos años y que fue necesario, pues construirla prácticamente nueva. También tenemos por evento, aquí mismo en la cabecera municipal, pues lo que es la famosa escuela del parque, que si usted pasa, caray, queda uno impresionado de ver el avance que lleva ya la construcción de esta nueva escuela, porque es nueva. Licenciado, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué va a hacer la Secretaría de Educación? ¿Qué va a hacer la delegación en los próximos días? Bueno, yo quiero, señor Camarillo, comentarle que le agradezco el qué vamos a hacer. Digo, me parece que hoy hablar de que, por ejemplo, el caso de Pénjamo, que Pénjamo sea un ejemplo en términos objetivos en el Estado, tiene que ver con ese qué vamos a hacer. Hemos encontrado excelente respuesta de diferentes sectores sociales. Maestos comprometidos, papás comprometidos, medios de comunicación comprometidos, por eso es que agradezco ese planteamiento de qué vamos a hacer. ¿Qué me acuerdan con eso? También los alcaldes son muy comprometidos, es decir, que en el tema de infraestructura hemos ido avanzando bien. Adicionalmente, yo le quiero comentar que tenemos una inversión importante en mantenimiento de escuelas. ¿Para qué? Para que en este periodo que están solas las escuelas, que nos están yendo los niños, también podamos meterle mano e irlas acondicionando para cuando regresen. No solo en términos de ponerlas bonitas, sino de que sean espacios seguros y que sean espacios que no sean pocos de contagio interno de evitar el coronavirus. Así es de que seguimos trabajando en ese sentido. Adicionalmente, un reto que tenemos como región es que, si nos ha ido muy bien en términos competitivos, digo, no podemos dejar de lado campeonatos de matemáticas o en pedras de conocimiento. Pero temas de este tipo no nos podemos dejar de lado. Y el reto que tenemos es que la región no pierde ese ritmo. Para que no puedan seguir teniendo esos resultados y solo se van a lograr con ese compromiso y con ese que vamos a hacer. Sabemos que contamos con muchísimos aliados, con muchísimos amigos y seguramente seguiremos teniendo buenos resultados. Y pues por último, licenciado, déjeme decirle, lo platicaba yo en días pasados con mi presidente municipal, con el doctor Juan José García López, y salió por ahí el tema Gabriel Espinosa Muñoz. Y la verdad, lo comentábamos, se le extraña, ya queremos verlo por aquí en Pénjamo, trabajando, como usted sabe, movido para allá, no aquí, a Cuyá, y desde luego todo para beneficio de la educación. Quiera Dios que, pues, ya esto de la pandemia vaya disminuyendo y que en su momento, licenciado, tengamos el placer de volver a estrechar su mano y poderle dar entonces, sí, un fuerte abrazo totototote. Muchas gracias, señor Camarillo, le quiero comentar que le mando un abrazo también a ustedes, inicialmente a todo su directorio, al alcalde, con quien hemos hecho no solo un buen vínculo de trabajo, sino una excelente amistad del doctor Juan José, es alguien que se deja estimar y eso se valora mucho. Y efectivamente, nos ha tocado un poco salir, la instrucción es poder trabajar lo más posible desde casa, sin embargo, si me he echado un poco de vuelta a esa Pénjamo, me he tocado ir dos veces por allá, una vez a Basoro, una vez a Cuerámaro, aquí en Camarillo me toca salir un poquito más, pero pues bueno, nos toca a todos cuidarnos, aprovechar esa limitación y decir sana distancia, uso de cobrebocas, si no tenemos a qué salir, hay que quedarnos en casa y si tenemos que salir, hay que hacerlo con todas las medidas, ¿para qué?, para que lo antes posible podamos regresar a la dinámica, pues más o menos normal y poder visitar de nuevo a las amigas de Pénjamo. Pues licenciado, muchísimas gracias y quiero comentarle, sigue ese reto vigente, el reto de 15 días con cubrebocas, creo que tenemos por ahí algunas interrogantes, vamos a escuchar. ¿Qué tal?, muy buenas noches, voy a dar seguimiento a cada uno de los mensajes que nos están haciendo llegar por parte de nuestro amable auditorio, licenciado, buenas noches, es un gusto saludarlo. Maribel, ¿cómo está aquí el gusto de saludarte?, aquí estamos al orden. Aquí andamos licenciado, el gusto es mío y para su revista de Guanajuato, pues mucho más. Le doy seguimiento a los comentarios, por aquí nos dice Raúl Corona, licenciado, ¿cuándo empieza el ciclo escolar?, la pregunta del año, ¿no? Bueno, inicialmente tenemos previsto arrancar el próximo 10 de agosto, estamos, estamos todavía en suspenso de si regresamos presencial o a distancia, dependemos de una acción que va a ir desde el Secretario de Seguridad Federal, sin embargo yo les diría, señor Corona, el próximo día si estamos regresando ya actividad, puede ser presencial o a distancia, pero hay que alistarnos como ya 10 de agosto arrancamos actividades. Ok, muy bien, por aquí nos dice Raúl Zaragoza, ánimo camarillo, muy buenas noticias. José Ángel Flores, saludos. Nos dice por aquí Janet ER, ¿saben si los de preescolar sí entrarán? Sí, todo regresamos, todo regresamos, hay que esperar por ahí la indicación que se marque en cada una de las escuelas, toda vez que pudiera ser que algunos, que algunos alumnos, que algunos maestros que sean en situación de riesgo para cuidarlos, no regresemos de manera, de manera total a las aulas, entonces hay que hacer un día la disfunción que se dé en cada escuela. Por aquí nos dice J. Jesús Hernández, saludos, gran líder, me supongo que es para usted, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, el líder de la educación aquí en la región 6, y por qué no decirlo, también, también a nivel estatal. Un saludo al maestro Hernández y de nuestros mesos jubilados y mesos destacados además. Y bueno, por el momento son todos los comentarios, por aquí ya otros fuera de contexto, pero ahí está. Muchísimas gracias, amable auditorio, por mandarnos sus mensajitos, sus saludos, es para nosotros un placer el poder darle seguimiento. Licenciado, muy buenas noches, yo me despido de usted, su amiga Maribel Camarillo Reyes. Maribel, muchísimas gracias, un saludo y un abrazo. Señor, pues, yo sé que si le digo a descansar, no lo va a hacer, yo sé que va a seguir trabajando, Gabriel Espinosa Muñoz, es una persona dinámica y sé que todavía le falta un buen rato, varios minutos u horas para concluir con sus labores. Señor, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias, querés que sea un saludo para su familia y también para toda la familia educativa de Pécamo. Les mando un abrazo y sí, me quedo todavía un ratito trabajando, pero no hay que hacer un abrazo. Creo que hay otra pregunta. No, 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 ya, ya se fue, es también otra fuera de contexto, pero ahí está. Pues, señor, la mejor de las noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.